El Sacramonte, que significa monte sagrado en español, está ubicado en una colina opuesta a la de la Alhambra, el principal lugar de interés de Granada. Para los españoles, el Sacramonte está estrechamente relacionado con los gitanos, quienes se establecieron en esta área después de la conquista de Granada por los cristianos, aproximadamente en 1492. El estilo de vida de los gitanos granadinos fue celebrado por el famoso poeta español Federico García Lorca en su colección de poemas Romancero Gitano, oriundo de la provincia de Granada. La vida nómada de las personas que se establecieron en las cuevas que ellos mismos crearon comenzó a asociarse estrechamente con el romanticismo y la creatividad. Algunos creen que el verdadero flamenco español nació precisamente en el Sacramonte. Este pintoresco encantador pueblo de cuevas está situado en la montaña a 20 minutos a pie del casco antiguo. Aquí viven principalmente gitanos. Hay una maravillosa vista del Palacio de la Alhambra. Si el clima lo permite, es ideal para tomar excelentes fotos panorámicas. Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.